Las más recientes perspectivas para las Américas del Fondo Monetario Internacional muestran un crecimiento sostenido de América Central y República Dominicana en contraste con la actividad económica del resto de América Latina y el Caribe la cual sigue apuntando hacia una recuperación gradual en lo que resta del 2017 e inicios del 2018 Para lo que resta de este año, el FMI proyecta un crecimiento de 3,8% del PIB mientras que para el 2018 las estimaciones para América Central se ubican en 3,9 puntos porcentuales del PIB Según el organismo monetario, la actividad económica de América Central y República Dominicana sigue siendo robusta gracias al bajo nivel de los precios mundiales del petróleo que han disminuido en un 17% desde enero, las condiciones financieras favorables y el crecimiento inusualmente alto de los flujos de remesas En su blog institucional, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Beckner afirma que los países de la región deben aprovechar la actual coyuntura externa favorable para fortalecer sus reservas fiscales, financieras y externas Las cifras de crecimiento de América Central vuelven a superar los números de las demás subregiones de América Latina y el Caribe para este año las cuales reportan en el caso de América del Sur un crecimiento de 0,4% y un 1,6% en lo que resta del 2017 y 2018 respectivamente En tanto que la subregión Caribe muestra un crecimiento estimado de 3,6% y 4,2% En general, el FMI mantiene una perspectiva de crecimiento para América Latina y el Caribe de un punto porcentual para este año y un 1,9% para el 2018 El análisis del FMI también concluye que un desafío clave para América Latina y el Caribe en el futuro consiste en preservar y potenciar las mejoras logradas en los últimos años en cuanto a niveles de vida de sus habitantes